Hola amiguitos, yo soy Paquito de la Policía Nacional y hoy quiero invitarles a descargar la aplicación Así Ecuador, con ella podrás saber si estuviste con alguien confirmado por COVID-19, solo descargala en tu celular o tablet inteligente, es gratuita, no consume megas y lo más importante, no invade tu privacidad, funciona con Bluetooth, genera notificaciones de alerta cuando se estuvo en contacto con una persona con diagnóstico positivo de COVID-19, descargala ya, evitemos la propagación del virus, seamos corresponsables y cuidémonos entre todos, no olvides las medidas preventivas como el uso obligatorio de mascarilla, lavado frecuente de manos y el distanciamiento social, recuerda que en Zamora Chinchipe nos cuidamos así.